...misterio de obras públicas, que nuestra compañera de tareas ha sido una de las encargadas que cuando iba a la escuela rompía los calefactores, lo reconoció ayer. Lo contó ayer. Lo contó ayer, porque estábamos hablando de la calefacción en las escuelas y dijo... Eso no se cuenta tampoco de nuevo. Yo iba a decir, le cuento a la entrevistada a Marcelo Matar. ¿Cómo estás Marcelo? Buen día. Hola Mauricio. Ayer estábamos hablando de esto y yo iba a decir, bueno, todos hemos pasado por el secundario y sí, hemos hecho mucho daño, dijo. Así que yo me voy a correr, lo voy a correr a mi amigo Mauricio Avallay y Silvia Quiroga, la responsable del grupo de haber roto calefactores, Marcelo. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo estás Marcelo? Buen día. Bueno, muy buen día a todos ustedes ahí en el piso y a la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, ¿cómo viene la mano? Porque ayer estamos hablando de Cielo. Nos sorprendía el hecho de que están haciendo abordajes justamente para dejar en condiciones el tema del gas y demás. Hablamos también de algún reclamo que hubo en Hachal, donde alumnos salieron a manifestarse diciendo que tenemos frío, que no andan bien en la calefacción y demás. Estaba trabajando con la red de gas, etc. Y decíamos, bueno, acá el problema está en el mantenimiento, el mal uso de las instalaciones, el vandalismo. Pero digo, ¿hay que arreglarlo en invierno o permanentemente? ¿Cuál es la realidad de las escuelas en este contexto de frío donde la calefacción es fundamental? Bueno, en lo que a nosotros, digamos, nos confiere por la responsabilidad que tenemos en la dirección que presidimos es en el mantenimiento de todas las instalaciones de los edificios escolares, justamente excepto en lo que hace a la red de gas. La encarga de ello es la dirección de red de gas de la provincia. Pero más allá de ello, sí tenemos injerencia en el tema, porque bueno, entre nosotros todos tratamos de estar asistiendo o no mutuamente. En el caso específico del mantenimiento en general, se hace cotidianamente, año a año, haciendo una fuerte intervención justamente en los periodos de receso escolar. ¿Qué genera más complicación para ustedes? El vandalismo, yo calculo que todo, pero debe haber en distintos niveles. El vandalismo, la falta de mantenimiento o demoras en el mantenimiento o el mal uso de las instalaciones. Y tiene que ver, la verdad que justamente has dado los tres pilares básicos que hacen al funcionamiento normal de un establecimiento de edilicio. Tenemos, tenemos la verdad que lo que más entristece de todo es la situación vandálica. El vandalismo en las escuelas a veces es inentendible, es inexplicable, porque bueno, es lo que nos genera por ahí que un edificio, digamos, empiece a deteriorarse. Porque algo que se construye en primera instancia con todas las normas de inspección, con todos los reglamentos, mantenerlo después en las mismas condiciones, condiciones, ustedes sabrán, muchas veces por ahí genera hacer un parche, una cañería, digamos, que se obstruyó, que se rompió, se repara en un tramo y no en su total instalación del sistema, que fue, digamos, el origen con el que se construyó. Ese tipo de situaciones quizás es la que más daño le hacen al establecimiento en sí y dificultan el mantenimiento en general. Ahora, Marcelo, el deterioro que por el tiempo, por los materiales que se han usado años atrás y demás, ¿también le genera inconveniente a ustedes? Sí, seguro, por supuesto. Muchas de las escuelas... Decime vos si tiene que ver con que se equivocaron en algunos años atrás en el material que se usaba, o la calidad del material ha mejorado tanto a medida que han pasado los años, que ahora es más duradero lo que se coloca. ¿Cómo es eso? Todo material de construcción, todo material de construcción tiene un tiempo de vida útil, tiene un grado de vejez en el cual ya deja de prestar el servicio al momento de diseño, al momento de colocación, pero todo material pasa con cualquier material nuevo o viejo. Sí es cierto que los establecimientos escolares datan ya, muchos de ellos, de una construcción antigua, de años antiguos, con el uso de materiales que hoy por hoy ya no se utilizan y que tienen que ver con los ítems o las áreas que hacen al mantenimiento, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas... O sea, ¿tenés escuelas, por ejemplo, de instalación eléctrica con los famosos cables que eran envueltos en tela de hace muchísimos años? Mirá, sinceramente, eso la verdad que no, no quiero pecar, digamos, de soberbio en el conocimiento del total de las 500 escuelas, pero te puedo asegurar que en las que al menos uno le ha tocado intervenir y por lo que recibe también de nuestras inspecciones, el cable con amianto, el revestido con amianto, el clásico que nosotros conocíamos, digamos, de niño, quizás ya no se avizora en las escuelas. Y la verdad que si eso en este momento ocurriera en alguna de ellas, inmediatamente me encantaría saberlo para poder asistirlo, ¿no?, como corresponde. Marcelo, después del terremoto del 2021, muchas escuelas quedaron afectadas. ¿Cuál es la situación de esas escuelas hoy? ¿Han tenido que trabajar mucho para poder ponerlas en condiciones? ¿Ya se han terminado los arreglos? Bueno, en reuniones del Ministerio de Obras planificamos, tratamos de dividir las escuelas en aquellas que habían sufrido daño estructural y las que no sufrieron un daño estructural, pero que sí acusaron el impacto del terremoto. En las que sí sufrieron daño estructural, la Dirección de Infraestructura Escolar fue la que asistió a la mayoría de ellas y está trabajando en su reparación completa. Se han hecho, se están haciendo intervenciones muy fuertes y es el caso ejemplo, la Escuela Superior Serviento, la Escuela Rivadavia y las escuelas de Imposito, como Batalla de Tucumán, Tierra del Fuego. En las otras escuelas en donde el impacto del sismo fue menor, fue más leve y produjo, digamos, un daño no estructural, como caída de cielos rasos o algunas luminarias o parapetos que estuviesen flojos. La Dirección de Mantenimiento es la que se encargó de asistirlas y, bueno, ya podríamos decirlo que con los planes de mantenimiento que hemos hecho, los dos planes de mantenimiento que hemos hecho después del terremoto, ya hemos tratado de solucionar los problemas ocurridos. Sí quedan, por ejemplo, algunas situaciones, como en el Colegio Nacional, de trabajos de juntas sísmicas, que, bueno, eso no es que no se haya reparado, hemos decidido no ocultar, digamos, el desplazamiento lógico normal de una estructura con otra. Marcelo, recién estaban hablando de las instalaciones eléctricas. ¿Están en condiciones todas las escuelas, digo, para tener la posibilidad de climatización ambiental, poner aires acondicionados, estos fríos, calor y demás, digo, es muy difícil ese tipo de instalación. Todas las escuelas en San Juan las tienen. ¿Qué pasa con el soporte eléctrico para poder hacer eso? Porque en muchas oportunidades hay veces que los padres quieren colaborar y dicen, bueno, a ver, en el curso de mi hija o de mi hijo nos ponemos de acuerdo y ponemos un aire acondicionado entre todos, hacemos una peña, lo que sea, compramos el aire para que lo pongan en la escuela. En la escuela hay veces que les dicen, mirá, no podemos porque no lo soporta el tendido eléctrico, la línea, no sé. ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, ahí justamente has tocado el tema en donde algo que se proyectó hace 50 años hoy queda obsoleto para el uso actual. Bien. Justamente, no, las escuelas, digamos, no tienen la instalación eléctrica necesaria para el soporte de una mayor carga eléctrica, que eso sería colocación de equipos de aire acondicionado o colocación de estufas eléctricas o caloventores que pudieran, digamos, reforzar o ayudar a la calefacción normal por gas. Entonces, bueno, ese justamente es un tema que estamos tratando de abordar, avanzar. La verdad que... ¿De qué manera? ¿Cómo lo analizan? Bueno, justamente estos problemas que hoy por hoy han ocurrido en Hachal, vamos a tratar en forma conjunta con la red de gas y la dirección de mantenimiento de horas menores, en hacer un refuerzo de la calefacción con la instalación de caloventores eléctricos. Para eso ya se ha empezado a hacer un abordaje de las condiciones eléctricas en las que se encuentran tres establecimientos, propiamente dicho, para poder asistirlos y reforzarlos con la instalación de caloventores. ¿Estás hablando de trabajos en departamentos alejados primero y después al Gran San Juan o qué? Bueno, ya lo hicimos, sí. Las intervenciones que hemos hecho hoy por hoy de este tipo, de reforzar la parte de calefacción con instalación eléctrica, con equipos eléctricos, se hizo el año pasado en Causete, en la escuela Alfonsina Storny, y lo vamos a hacer ahora en Hachal. La verdad es que la calefacción por gas está funcionando bien. Hemos tenido este problema puntual, quizás en Hachal, pero bueno, se está tratando, digamos, de lucidar la verdadera situación, digamos, cómo fue, pero más allá de ello, la falta de calefacción, que es el principal problema que tenemos, lo vamos a reforzar con la instalación de estos caloventores. ¿El tema del caloventor consume lo mismo que un aire acondicionado? Aproxima ahí, sí. Es más o menos lo mismo, o sea que hablar de un caloventor es hablar también de un aire acondicionado, este planteo que yo hacía, a lo mejor nos juntamos entre todos porque compramos un aire, pero si la instalación ya está en condiciones, se puede poner un frío calor a lo mejor. Ahí está, bueno, justamente, hay una escuela en Hachal que justamente ayer hemos elevado y tiene equipos de aire acondicionado. Bien. Entonces, usando esa instalación, si el equipo no es frío o calor, podemos utilizar directamente la colocación del aparato. ¿Será ese el camino para el resto de los establecimientos de la provincia? Digo, de a poco, no te digo todos ya, pero de a poco encaminarse a eso. Hoy por hoy la dirección de infraestructura escolar, cada proyecto nuevo que ejecuta ya lo tiene contemplado. Sí, eso ya está, las escuelas nuevas vienen así, pero hay muchísimas que son históricas en la provincia, ¿no? Y ahí está la dificultad. Es más fácil, es más barato, me parece, construir un edificio, ya en condiciones que remodelar el otro, me parece. Sí, ahí está, y bueno, es que es así, es así. Es así, es armar una instalación nueva. Y la remodelación o la instalación nueva pasa a ser parte del mantenimiento. Por eso es lo que te decía recién, el vandalismo que genera la destrucción de algo que se construyó desde un principio, pasa a la parte del mantenimiento y ahí es donde empezamos a tener problemas. Y yo no entiendo mucho de esto, Marcelo, pero calculo que, no sé, en una escuela de Pampa Vieja, de Hachal, no es lo mismo que para una escuela que está ubicada acá en el Gran San Juan, que ustedes, por ejemplo, le puedan pedir a Energía San Juan que le saque líneas de otro lugar y le traiga cercanas para reforzar... En Pampa Vieja es más complicado. Claro, allá hay mucho más complicado. Bueno, y es muy descabellado pensar en una generación fotovoltaica para abastecimiento de ese tipo. Exactamente, bueno, es el caso. Acá en la ciudad de San Juan tenemos subestaciones transformadoras en distintos puntos de la provincia que hacen que esto sea mucho más fácil en cuanto le solicitamos a Energía San Juan aumentos de potencia. En Hachal, en los departamentos alejados, a veces, si no contamos con estas subestaciones, es necesario que Energía San Juan ejecute una obra de ampliación del tendido eléctrico de media tensión para después transformarlo a baja y poder asistir a los distintos establecimientos. Justamente, es un problema también, pero la verdad que... Igual estás hablando de una solución progresiva al año que viene y más también, no sé, supongo, ¿no? Para toda la escuela. Seguro, 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 seguro. Es así, estas escuelas que te mencioné recién, pertenecen al departamento de Hachal, a la ciudad de Hachal, y bueno, justamente quizás el aumento de potencia, digamos, para estos establecimientos, en el caso de ser necesario, puede llegar a ser más fácil, digamos, para poder solicitarse la Energía San Juan de forma inmediata. La última, Marcelo. Empezó el receso invernal. ¿Son muchas las escuelas que quedaron muy dañadas, que ameritan una intervención de ustedes? Bueno, la verdad es que durante el año, durante el año recibimos distintos tipos de reclamos, algunos que se pueden solucionar de manera urgente, y otros que se dejan previsto para atenderlos en este momento de los recesos, para evitar, digamos, el riesgo con la continuidad de la clase, con el alumno presente en el establecimiento. Muchos de ellos tienen que ver con el tema de poda y erradicación del arbolado interno de los edificios. Estas situaciones, por ejemplo, las estamos abordando ahora, en el caso, como para darte ya como ejemplo, el Colegio Nacional, al cual lo hemos empezado a intervenir, y la Escuela Provincia de Santa Fe, acá en calle España. Claro, pero esas son cuestiones naturales que tenían que hacerse, ¿no? Mi pregunta es al estado en que dejaron los chicos las escuelas, chicos y docentes, digo, ¿cómo quedaron los edificios, los establecimientos que a lo mejor en vez de la poda tengan que ir a reparar un, no sé, algo que dañaron y demás? ¿O están en condiciones? Sinceramente, este año, en este primer periodo de inicio de clases, hemos tenido un bajo porcentaje, digamos, de pedidos de mantenimiento. Te diría que están en buenas condiciones, pero lógicamente, es distinto a cuando la escuela ya empieza a ser utilizada. Es decir, ahora estamos interviniendo situaciones complicadas que nos quedaron pendientes. No voy a decir que estamos en el total de los establecimientos escolares de la provincia actuando, pero sí en algunos, en donde puntualmente nos quedó pendiente una obra mayor. Es una buena noticia eso. Marcelo, muchas gracias por esta charla. Muy amable, espero que tengan poco trabajo y que se puedan concentrar en mejorar la calidad de vida de los alumnos y los docentes y no tener que estar reparando permanentemente para que las energías estén puestas en esto de calefaccionar o cambiar la climatización, mejorar el funcionamiento, lo que haga falta. Muchas gracias y un gran día para vos. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias a todos en el piso y a veces. Que tengan muy buen día. Un abrazo grande. Ahí pasaba Marcelo Mata contándonos algunos detalles de lo que están haciendo y bueno, cuestiones que no se ven, ¿no? Viste, ese trabajo permanente que no se ven. Y el tema eléctrico que hay que solucionar, no es poner el aire nada más. Sí. Es todo un tema y es carísimo. Siempre es más caro corregir que hacer. Sí.